Música Esta buena práctica inicia debido a la necesidad de mejorar la relación del quehacer docente y la gestión académica, ya que se determinó que existían tutores con años de trabajar en la UNED que desconocían la forma de organización de la universidad, los procedimientos, el desarrollo de planes, los temas de evaluación y las apelaciones. Dentro de los objetivos de las buenas prácticas, en primera instancia tenemos fortalecer las capacidades del equipo de tutores para su desempeño académico, posteriormente mejorar los canales de información y comunicación sobre asuntos relevantes del quehacer de la UNED, y finalmente promover la articulación entre dependencias de la UNED. Dentro de los resultados que comprenden desde el año 2014 hasta el año 2016, se han realizado un total de 10 capacitaciones. En el primer cuatrimestre de este periodo se realizaron un total de 4 capacitaciones. En el segundo cuatrimestre un total de 5 capacitaciones y en el tercer cuatrimestre dos capacitaciones. El nombre de las capacitaciones para el año 2014 son evaluaciones del desempeño en la UNED y presentación, promoción y afiliación. Para el año 2015 tenemos 5 capacitaciones cuyo nombre son evaluación del desempeño, tips para calificar instrumentos de evaluación, estrategias metodológicas para la facilitación de tutorías presenciales y mediación pedagógica en la plataforma de aprendizaje en línea, capacitación sobre el sistema de notas web, y finalmente capacitación sobre elaboración de pruebas escritas. Finalmente, para el año 2016, un total de 28 tutores han participado en dos capacitaciones. La primera capacitación, llamada Asesoría sobre el Diseño de Instrumentos de Evaluación, reunió un total de 13 tutores, mientras que la charla llamada Ética y Evaluación de los Aprendizajes, registró una participación de 15 tutores. Como recomendaciones, tenemos en primera instancia diagnosticar dónde están las principales necesidades de equipamiento de los tutores, priorizar lo que se quiere solventar y en qué plazo, compartir con su equipo de tutores el cómo y cuándo abordar el proceso de fortalecimiento, y finalmente modelar lo que se quiere mejorar. Gracias por su equipo. Gracias por ver el video.